Música Como ven, me acompaña la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, porque les va a informar del proyecto de ley de medidas, que saben ustedes que es el que acompaña el presupuesto, y que todos los años lo hacemos igual. Unos días antes de presentar el presupuesto, les presentamos la ley de medidas. Luego continuaremos con el resto de los asuntos y al final quedaremos a su entera disposición para lo que deseen formularnos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Hoy he informado al Consejo de Gobierno del proyecto de ley de medidas y se ha debatido. Y lo primero que quiero decirles es que el Gobierno regional no va a subir los impuestos en el año 2014 ni va a crear ningún impuesto nuevo. En segundo lugar, la Junta incorpora cinco nuevos beneficios fiscales, todos ligados a la creación de empleo favoreciendo a los emprendedores y un nuevo beneficio fiscal para fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación en la comunidad de Castilla y León. Por empezar por los beneficios fiscales, como ya saben, el presidente de la Junta de Castilla y León comprometió un nuevo beneficio fiscal en el impuesto de la renta de las personas físicas que consiste en la deducción del 20% de las cantidades dedicadas a adquirir acciones o participaciones de cualquier tipo de sociedad, siempre que éstas constituyan o amplíen su capital. El límite de esta deducción en la cuota es de 10.000 euros. Es decir, que si se invierte en 50.000, tendría derecho a deducirse en el impuesto de la renta en la cuota 10.000 euros. Evidentemente, son para inversiones que se hagan en Castilla y León. Estas empresas tienen que hacer inversiones en Castilla y León y, además, mantener –en este caso– les exigimos crear empleo en Castilla y León para poder tener derecho a esta deducción en el impuesto de la renta de las personas físicas. El segundo beneficio fiscal también es en el impuesto de la renta de las personas físicas y es una deducción del 15% para las inversiones que se destinen a Imas de Masí, también en Castilla y León. Para poder disfrutar de esta deducción del 15% es preciso que estas cantidades sean donadas a universidades públicas de la comunidad o a fundaciones u otras entidades cuya actividad principal sea la investigación, el desarrollo y la innovación, de manera que tanto las universidades como otras fundaciones o instituciones puedan estar mejor financiadas a través de la vía del donativo con esta deducción autonómica. En el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados se incluyen dos nuevos beneficios fiscales que consisten en la reducción de los tipos. En el impuesto de transmisiones patrimoniales, que les recuerdo que es ese impuesto que cuando se compra un inmueble, por ponerles algún ejemplo de segunda mano, hay que pagar, el tipo general está entre el 8 y el 10. El 8 es hasta una cuantía y el 10 a partir de una cuantía. Pues bien, lo que se hace es que para la compra de inmuebles, tanto edificios como solares, que vayan a destinarse a un centro de trabajo, es decir, a una empresa o a un negocio que sea centro de trabajo, el tipo se reduce al 5%, si pasamos del 10 o el 8 al 5%, siempre que, evidentemente, ese centro de negocios, este centro de trabajo esté en nuestra comunidad. Igual ocurre con el impuesto de actos jurídicos documentados. Estos son, pues, se establece un tipo reducido, el tipo general es el 1,5 y se establece un tipo reducido de la tercera parte, el 0,5%, para aquellas escrituras y actos notariales, también para las hipotecas, siempre que el destino de estas operaciones que se contienen en las escrituras, sea también la creación de un centro de trabajo en Castilla y León. Ambas deducciones, por lo tanto, están ligadas a la creación de empleo. Se pueden aplicar estos tipos reducidos cuando se cree empleo en nuestra comunidad. Y el último beneficio fiscal se refiere al impuesto de donaciones. Saben que la donación de participaciones empresariales tiene una bonificación general, una reducción general del 95% para todo el territorio español. Es una reducción estatal. Pues bien, en Castilla y León completamos y establecemos adicionalmente cinco puntos más, es decir, para las donaciones de participaciones empresariales que se produzcan en nuestra comunidad, la reducción sería del 99% de lo que donen, pero siempre que se mantenga el empleo de esas empresas en Castilla y León. Por lo tanto, quien quiera disfrutar de ese 5% más añadido, tiene que mantener el empleo en la comunidad de Castilla y León. Como ven, este paquete de deducciones, todas, todas, están ligadas al emprendimiento y, sobre todo, a la creación de empleo, porque consideramos que es el objetivo principal en estos momentos que tiene el Gobierno, que es la creación de empleo y la lucha para que estas personas que no tienen trabajo lo encuentren pronto y también desde estas medidas fiscales. Y, por último, hay un conjunto de regulación fiscal del juego que, fundamentalmente, lo que hacemos es adelantarnos algunas modalidades de juego que se van a implantar quizás en este año, en este ejercicio, estableciendo una tributación. Por ejemplo, las máquinas interconectadas, máquinas tragaperras interconectadas por un servidor que va a permitir dar más premios y, posiblemente, bueno, pues también con el ánimo de que, si se regula esta modalidad de juego, tenga ya la tasa regulada. Y se establece un tipo reducido del 25%, el general es del 35%, para las inversiones que sean necesarias para implantar nuevos tipos de bingo presencial. Debe ser un bingo con menos bolas. Y siempre que se va a aplicar este tipo reducido, cuando se mantenga la plantilla laboral que tienen ahora las salas de bingo y que, les digo, que dan trabajo a bastantes personas en Castilla y León. En cuanto a otras modificaciones tributarias de menor calado, que casi solo se las voy a enumerar, pues se modifican siempre, como saben, las tasas. Y lo que hacemos es establecer una subida general de las tasas inferior al IPC, del 1%, que saben que se tienen que adaptar las tasas al coste de prestación de los servicios. Y, por lo tanto, se hace una subida general del 1%. Y luego, pues se modifican una serie de tasas, que lo ven ahí, pues, tanto en comunicación audiovisual, transporte por carretera, prestación de servicios veterinarios, en materia forestal y vías pecuarias, en materia de caza, protección ambiental, servicios sanitarios, expedición de títulos, etc. Ahí se hacen unas modificaciones. En muchos casos son técnicas, en alguna otra, pues tiene un poquito más, tiene alguna cuestión más. Y también se establece un procedimiento para fijar el precio de la entrada en los museos y lugares equiparables, que se hace mediante acuerdo de la Junta de Castillelio. Otros contenidos de la Ley de Medidas que me gustaría destacar es que se llama de medidas tributarias y de reestructuración del sector público de la comunidad. ¿Por qué se llama así? Pues porque en esta Ley de Medidas se introducen en consonancia con el compromiso de reestructurar el sector público autonómico y de reducirlo, se establece la desaparición de dos entidades. Por un lado, desaparece la empresa A de Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, que dependen, como saben, de la Consejería de Economía y Empleo, y también se elimina como un organismo autónomo, que es el Instituto de la Juventud, que está vinculado a la Consejería de Familia. Y se establecen las normas correspondientes para llevar a cabo estos procesos. También se reforma la Ley de Montes de Castilla y León. Y esta es una medida que se ha tomado, esta reforma, para ganar en eficiencia en el gasto público y, sobre todo, con el objetivo de favorecer la creación de empleo en el sector ligado a los aprovechamientos forestales. Se quiere agilizar y crear trabajo derivado de los aprovechamientos forestales. Fundamentalmente, se establecen algunas fórmulas nuevas de gestión de los montes. Se va a contar con la iniciativa privada, de manera que, en muchas ocasiones, sea la iniciativa privada, con los mecanismos administrativos correspondientes, la que limpie los montes y la que, a su vez, obtenga esos aprovechamientos forestales tan necesarios, en muchos casos, para la industria maderera, para la industria de transformación de estos productos forestales. Como digo, va a suponer menos gasto público para la comunidad, porque se va a hacer por la vía de colaboración público-privada y, al mismo tiempo, va a haber empresas que van a aprovechar esos residuos y se van a movilizar esos residuos forestales para que esas empresas tengan más materia prima, más trabajo y más agilidad, sobre todo en la gestión. Es una manera de simplificar los procedimientos. Y, por último, otra cuestión destacable es que se modifica la Ley de Ordenación del Sistema de Salud para reconocer expresamente la autoridad de los profesionales del Sistema Público Sanitario de Castilla y León para fomentar la consideración y el respeto que le son debidos en el ejercicio de sus funciones, tanto dentro de los centros sanitarios como fuera. Como saben, hay a veces agresiones a los profesionales y, en definitiva, con esta ley se les reconoce el servicio que están prestando a la comunidad y se les reconoce la condición de autoridad. Y esto es lo que yo quiero destacar de la Ley de Medidas. Gracias. Muchas gracias, consejera. Si les parece, voy a pasar a hacer una valoración que no tienen ustedes en la carpeta del proyecto de presupuestos generales del Estado para 2014. La carpeta tiene un dosier de los asuntos que hemos aprobado esta mañana. Si quiere, luego me detengo en algunos de ellos. Asuntos importantes, decalado, para que se hagan una idea, más de 80 millones a las cuatro universidades públicas, pero lo tienen ahí. Yo creo que es… Y para que no nos ocurra lo que nos ocurrió el jueves pasado, si les parece, hacemos una valoración, el Gobierno quiere hacer una valoración del proyecto de presupuestos generales del Estado para 2014. Después de una lectura sosegada y tranquila, yo sé que a ustedes les gusta el mismo día que el ministro de turno, el ministro Montoro, presenta el presupuesto, hagamos una valoración. Pero las valoraciones hay que hacerlas ahora, una vez conocidos, los números, las cifras, los detalles, y hacerlas de una forma más sosegada. Lo primero que les quería decir es que para el Gobierno de Castilla y León el proyecto de presupuestos del Estado tiene claroscuros. Es como la vida misma. La vida, me van a permitir que les diga que no es ni rosa, ni negra, ni azul marina. La vida suele ser gris, lo que pasa es que hay muchas tonalidades de gris. Hay gris perla, que es azulado, y hay gris marengo, que es casi negro. Entonces, hay partidas que son gris perla, hay conceptos que son gris perlas azulado, gris bonito, y hay otros que son oscuros, gris marengo. Por eso les decía que tiene claroscuros y que tiene un abanico de tonalidades de grises. Bueno, la mejor noticia, y digo noticia, que no es presupuestaria, pero sí la mejor noticia que aparece en el proyecto, sin duda, es que la encontramos en el cuadro macroeconómico que ha presentado el Gobierno, y que es el que sustenta el presupuesto para 2014. Son las estimaciones que sustentan. Y digo la mejor noticia, porque España crecerá de nuevo, después de muchos años de creciendo, bajará la tasa de paro, de forma humilde, pero bajará, y se creará empleo neto. Es decir, mejoran los indicadores económicos con los que han elaborado los presupuestos, las estimaciones con los que se ha elaborado el presupuesto, después de muchos años, después de una prolongadísima crisis de más de seis años. En el PIB hay una previsión que crezca en torno al 0,7%, se espera una reducción de la tasa del paro en torno al 25,8 o 0,9%, con lo cual se apunta a una recuperación, una recuperación, insisto, humilde, pero que sin duda debe generar esperanza y confianza en los ciudadanos. Y también hay una cosa importante, que es algo que había manifestado en más de una ocasión el presidente Herrera. Históricamente, los economistas mantenían que para crear empleo el PIB tenía que crecer en torno al 2, 2,5%. El presidente Herrera en más de una ocasión dijo que él entendía y creía que se podía crear empleo en torno al 1%. Bueno, pues en este cuadro macroeconómico que ha hecho el gobierno, con el 0,7% parece que se va a crear empleo. Es decir, ya no es eso que decíamos antes, que había que esperar al 2, 2,5%. Lo más negativo es que España tiene que afrontar el pago de la deuda que han financiado los gastos del pasado. Es que las deudas hay que pagarlas y hay que financiarlas cuando uno pide crédito. Eso lo sabemos todos nosotros cuando uno pide un crédito. Aquellos gastos fueron muy superiores a los ingresos y nos han llevado a donde nos han llevado. A una situación de déficit. Lo estamos corrigiendo entre todas las administraciones, haciendo un importante esfuerzo a las comunidades autónomas, pero eso es lo más negativo. Es decir, fíjese que los pagos de los intereses de la deuda supone más que la suma de todos los ministerios. Eso es lo más negativo. Pero eso es una realidad. Eso es una realidad. Y por esta circunstancia, y por muy duro que sea, tenemos que seguir reduciendo el déficit público. Primero, porque hemos modificado la Constitución en el verano de 2010, cuando modificamos el 135 de la Constitución, de acuerdo a los dos grandes partidos nacionales, el Partido Socialista y el Partido Popular. Y segundo, porque es un compromiso con la Unión Europea. Esto, el reducir el déficit público, nos obliga a mantener la tensión para dar el mejor uso posible a los recursos, al dinero todavía escasos, que los ciudadanos depositan en las administraciones, porque al final el presupuesto se hace básicamente con lo que los ciudadanos depositamos a través de nuestros impuestos a las administraciones para que estas gestionen y nos ayuden a, o ayudemos desde la administración, a crear bienestar. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, un proyecto que es de una recuperación aún incipiente, como les decía, una necesidad ineludible de continuar el proceso de consolidación fiscal, podemos afirmar dentro de los claroscuros que estamos ante un proyecto austero, complicado, pero adecuado a la situación y realista, y que prioriza la protección social, luego lo veremos, y que busca el necesario equilibrio entre austeridad austeridad e impulso para la recuperación. La austeridad se manifiesta en el presupuesto general del Estado en la bajada del gasto del conjunto de los ministerios, que, como saben, baja un 4,7%. La austeridad se demuestra en el mantenimiento de las retribuciones, en la congelación de las retribuciones de los funcionarios públicos. Yo creo que es hoy un buen día, también, de nuevo, para reconocer el esfuerzo que están haciendo y la contribución que están haciendo en este momento difícil de España, aunque ya estamos saliendo, que están haciendo y que vienen haciendo los empleados públicos. Yo creo que es un buen momento. Y también es un buen momento, si me lo permiten, para denunciar alguna incongruencia de algunos líderes socialistas que, corriendo, corriendo, criticaron la congelación de los empleados públicos cuando ellos, en 2010, redujeron el sueldo y eso nunca más lo recuperaremos de los empleados públicos. Y cuando ellos, en comunidades autónomas donde gobiernan, se están planteando de nuevo reducir las extras. Pero, como la demagogia es libre en el terreno este de la política, pues, enseguida se lanzaron a criticarlo. En cuanto, esto en cuanto a la austeridad, en cuanto al impulso de la recuperación, ese equilibrio que tiene tener un presupuesto para salir de la crisis, en primer lugar, se aprecia algo que ya conocen que es la flexibilización del objetivo del déficit. Importante para todos, importante para las comunidades autónomas, fíjese, este año, afortunadamente, gracias a la flexibilización del objetivo del déficit, hemos podido poner en marcha nuevas medidas en Castilla y León. También se aprecia el aumento de partidas muy relevantes como la de I+, D+, I que crece un 1,3%, el fomento del empleo que crece un 7,9% o la introducción de rebajas tributarias selectivas para los autónomos y las nuevas empresas. Y también, en este aspecto del presupuesto de impulso a la recuperación, yo creo que también es bueno destacar que el que aumenta en torno a un 46% el programa de desarrollo rural sostenible, que pasa de 1.007 millones a 1.475, aunque es cierto que hay otras partidas del Ministerio de Agricultura que bajan en torno a un 10%. Pues en este difícil equilibrio entre austeridad e impulso de la recuperación o el impulso para la recuperación, les decía antes que la faceta social del proyecto de presupuestos prima con absoluta claridad. algo que comprendemos perfectamente en Castilla y León y que comprende perfectamente el Gobierno de Castilla y León porque es lo que hace todos los años desde que empezó la crisis, primar los departamentos sociales y es lo que hará sin duda de nuevo este año. Pues en el presupuesto general del Estado es lo que hacen, prima el área social y me van a permitir que comente algunos datos que avalan esta afirmación. las pensiones contributivas suben un 0,25 y además se garantiza que las pensiones nunca más volverán a ser congeladas como fueron en el pasado. La partida para pensiones crece un 4,9% aumentan las becas un 21,5% hasta situarse en 1.413 millones de euros aumentan las partidas para vivienda un 4,8% crece seguro de forma testimonial si quieren pero crece el presupuesto del Ministerio de Sanidad las dependencias aumentan las ayudas a familias con hijos y con problemas económicos y se incluye un fondo europeo de 40 millones de euros dirigido a ayudar a las personas que más están sufriendo la crisis a las más vulnerables a las más en riesgo de exclusión social esto en cuanto a lo que les decía que había una clara apuesta por la protección social en el proyecto de presupuestos generales del Estado además lógicamente si hay una apuesta por la protección social pues las inversiones como ocurre en el presupuesto de la comunidad autónoma como viene ocurriendo pues está en un segundo plano las partidas dedicadas a las inversiones para poder preservar la faceta social del presupuesto también crece las partidas dedicadas al desempleo pero dentro de este segundo plano que tienen las inversiones hay que valorar alguna cuestión también aquí hay esa tonalidad de grises que les decía el gris perla y el gris marengo valoramos muy positivamente que Castilla y León sea un año más la segunda comunidad autónoma con mayor volumen de inversiones y ojo es la primera comunidad autónoma en cuanto a inversiones del ministerio de fomento la segunda en el global de todos los ministerios pero si nos centramos en el ministerio inversor por autónoma sea que es fomento somos la primera en volumen de inversiones dentro del ministerio de fomento no nos satisface nada que seamos la primera en cuanto a número de habitantes porque saben ustedes que nosotros siempre hemos hablado de que lo importante es el territorio y el estatuto dice que hay que tener en cuenta la extensión territorial no el número de habitantes las noticias en este área de las inversiones son especialmente positivas en todo lo que tiene que ver con las infraestructuras ferroviarias eso no lo podemos negar a la que se destina el 56% de la inversión pública de la obra pública prevista en la comunidad se destinan 788 millones de euros destacando el corredor del noroeste el corredor que discurre entre Palencia y Asturias la variante de pajares bueno eso hay que destacarlo en el área de infraestructuras ferroviarias en cambio los recursos son muy escasos aquí empieza el gris marengo en infraestructuras por carretera o infraestructuras de carretera y debemos lamentar una vez más que no avance significativamente la autovía del Duero es cierto que si algo hay positivo que es difícil encontrar en este asunto algo positivo es que se concentran se centraliza todo el presupuesto en la variante de Aranda y la ronda este Valladolid bueno por lo menos porque si hay poco dinero y encima se dispersa por lo menos se concentra debemos de lamentar el escaso presupuesto que hay para la León Valladolid solo 4,6 millones de euros para pagar los 15 kilómetros del tramo finalizado entre Valladolid y Villanubla y para rematar bueno pues que el escasísimo dinero aunque parece que van a buscar una fórmula extra presupuestaria para la ruta de la plata aquí buscando algo positivo recordarles que se culmina la Medina Zenli la Medina Zenli almazán Soria es decir se une Soria por autovía pero no por la 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 por destacar algo positivo pero aquí de nuevo de nuevo teniendo claro teniendo claro que este sería los tonos más oscuros de este gris hay que recordar y no se trata de echar balones fuera ni de mirar echar la vista atrás ni de buscar un culpable hay que recordar que estas autovías en en periodo de bonanza cuando se producían más ingresos cuando la economía española iba bien se paralizaron y estoy hablando de siete años de gobierno socialista que fueron años de bonanza el último ya no y ahí se paralizaron y hubo compromisos firmes de consejo de ministros aquel que se celebró en León donde se puso fecha para la finalización de estas autovías que no se produjeron insisto no se trata de echar balones fuera pero es reconocer una realidad en época de bonanza en época de expansión presupuestaria no se avanzó nada pero dicho esto lo que sí que les vamos lo que sí que les podemos asegurar es que vamos a seguir exigiendo en cuanto la situación económica lo permita y los ingresos públicos se incrementen que eso es lo que va a hacer dinamizar los presupuestos que estos proyectos se retomen y se retomen con fuerza miren un presupuesto es y de esto sabe mucho más la consejera de Hacienda que yo es una elección y es una elección que es tanto más difícil cuando cuanto mayor es el desfase entre los recursos públicos y las necesidades las necesidades son ilimitadas y los recursos públicos son limitados pero es una elección que se tiene que hacer en un sistema de vasos comunicantes y si yo les preguntase a ustedes o preguntase en voz alta todos ustedes estarían de acuerdo en incrementar las partidas de I más de más sí que crecen y diríamos todos que sí todos ustedes estarían de acuerdo en incrementar la partida dedicada a becas que crece y diríamos todos que sí todos ustedes estarían de acuerdo en incrementar las inversiones diríamos todos que sí todos que sí pero hay que tomar una decisión y hay un desfase entre ingresos y gastos y hay que y el que presupuesta toma decisiones y prioriza y en este presupuesto se ha priorizado primero la protección social y se ha buscado el equilibrio entre austeridad y dinamizar la economía para conseguir por fin la recuperación que todos deseamos claro lo que no vale por eso le digo que es un asunto de vasos comunicantes son esos señores que dicen que hay que aumentar la I más de más sí las inversiones todo es que es imposible por eso tiene que ser un equilibrio un asunto de vasos comunicantes no se puede incrementar todo porque las necesidades son ilimitadas y un gobierno está para priorizar y para tomar decisiones sabiendo que las necesidades son ilimitadas pero los recursos son limitados y ya por último en este análisis que estamos haciendo del proyecto de ley de presupuestos del Estado 2014 recordar algo que siempre hemos recordado mire los fondos que tienen que ver con el modelo de financiación descienden no nos conformamos diciendo que descienden en todas las comunidades y nosotros en nuestro caso descienden menos que la media nacional no no lo que deja claro es que este modelo no era bueno para Castilla y León era un modelo que nació siendo ya un fracaso era un modelo que no tenía en cuenta así lo dijimos nuestras características era un modelo fallido lo dijimos desde el primer momento cuando otros hablaban de un traje a medida bueno no vean como nos tiran las isas de este traje se nos ha encogido el traje y lo estamos pasando fatal o sea que vamos a ver lo que dijimos entonces lo volvemos a decir ahora lo dijimos cuando se aprobó el modelo y lo decimos hoy fue un modelo fallido y hoy se vuelve a demostrar entonces de nuevo volvemos a reclamar volvemos a solicitar que más pronto que tarde el gobierno de España acabe con la evaluación que está haciendo del modelo de financiación para iniciar insisto lo antes posible parece que es en primavera la negociación con las comunidades autónomas para revisar el modelo y que esta vez de verdad se tengan en cuenta las características de nuestra comunidad autónoma la dispersión la baja densidad la ascensión territorial el envejecimiento las características que fija el estatuto y que no son un capricho que es que cuando se dan esas características en un territorio se encarece mucho prestar ciertos servicios sobre todo los servicios esenciales y ya por último recordarles porque siempre hay que tener un puntito de optimismo en esta gama de grises recordarles que es un proyecto y que vamos a intentar que se mejore en su tramitación parlamentaria o los y ya les las